Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos mientras bailamos Bailamos, bailamos, oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo me encanta Tu boca dulce, dulce, Consuelo me encanta Tu cuerpo, tu pecho, Consuelo me encanta Consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Eh, Consuelo, voy a arrebatarte en mi corazón Que te vististe, ahora, en un lugar, para nadie Siento, siento, como un fuego dentro Pienso, pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibita y sensual La luna nos mira, descalzo bailar Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Oh, Consuelo, eres maravillosa Como la luna Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo, si me abrazas, late fuerte el corazón Late fuerte el corazón